Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con un episodio del videojuego The Fiance Que por cierto está free to play en Steam, totalmente gratuito Y pesa unos 15-16 GB Y bueno, pues yo os lo recomiendo que lo probéis Porque es un videojuego que está bastante bien Con unos gráficos bastante impresionantes Y que muchísimas gráficas la podrán aprovechar Bueno, como podéis ver estoy siendo atacado por los mutantes Riflemans En este caso vamos a tener que recargar Y vamos a tener que escondernos hasta que se nos llene la vida Para poder llegar al reactor Y poder cumplir lo que se nos pide Veamos, un momentito Vamos a matar a estos dos Y a este también Vale, lo conseguimos, volvemos a cargar Guau, 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 nos estamos quedando sin vida Vamos a escondernos por aquí Nos agachamos De mientras que recuperamos nuestra vida Que la podéis ver en la parte Superior izquierda Como veis, los monstruos están bastante enfadados conmigo Y no paran de atacarme Pero bueno, lo positivo es que tenemos el reactor aquí delante A tres metros casi Vamos a darle a extraer Que es lo que nos interesa Y nos dice excelente Guau, pues hay que esconderse rápido Veamos Vale, pues tenemos que proteger el reactor Ante Uy, uy, uy Pues hay que lanzar una granadita Vamos a ver que no me queda vida Y vamos a lanzar la granada Guau El reactor Vale, pues vamos a proteger el reactor A ver si podemos sobrevivir de esta Si salimos de esta Va a ser un milagro Mierda Mierda, 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 mierda Que no nos queda vida No nos queda vida Vamos a tener que protegernos hasta que se nos llene la vida Vale, perfecto Guau Con un shot nos han bajado media vida Pero claro, es que tenemos un monstruo detrás nuestra Veamos si lo podemos matar Lo hemos matado Y hemos tratado de sobrevivir Esperemos a que se nos llene la vida Para volver a salir Y proteger el reactor En este caso hemos visto que hemos protegido el reactor No ha sido gracias a la granada como se nos pedía Pero hemos salido de los apuros Y como podéis ver, como he dicho Las imágenes son impresionantes Los personajes son bastante variados En verdad los gráficos son tan reales Que no os lo podéis ni imaginar vosotros mismos Con lo cual yo este videojuego os lo recomiendo Lo tenéis tanto en un jugador Como en multijugador Y bueno, está increíble, de verdad Nos está agradeciendo que le hayamos salvado la vida Con lo cual a nosotros nos conviene Un poco de ayuda Debido a que en las próximas misiones Necesitaremos bastante ayuda Este videojuego es bastante Bastante divertido Y complicado en sí Y bueno, hasta que os Digamos así Os acostumbréis Como podéis ver Hemos completado la misión Y como iba diciendo Hasta que os acostumbréis Pues os va a costar un poquito más Aceptamos lo que se nos pide Y continuamos con la misión Como podéis ver A 105 metros del objetivo Tengo la siguiente misión O tengo el siguiente punto de parada El cual nos va a indicar Lo que tenemos que hacer Y que tenemos que conseguir Como podéis también observar Nuestra compañera Nos da siempre coordenadas Y nos ayuda A avanzar En las misiones Vamos a ver Estas son también personas ¿Vale? Son personas que están Haciendo las misiones Las misiones con nosotros Vamos a ver Vale, pues Tenemos que abrir el área En este caso 135 metros ¿Vale? Siempre aquí como veis La mira El agacharnos Nos sirve Con lo cual pues bueno No está de más También se pueden conducir coches Hay bastantes pistolas Una variedad de pistolas Que iréis desbloqueando Según vayáis avanzando Lo que es el videojuego Y bueno pues La diversión es máxima Ya os lo digo Porque A medida que vayáis avanzando Os encontraréis con gente Que está haciendo Las mismas partes que vosotros Y de hecho Que os puede ayudar De verdad que las imágenes Son impresionantes Yo que tengo una gráfica Decente Lo puedo disfrutar Y de verdad que No sé los FPS Que estaré jugando Pero me imagino Que será unos 60-70 FPS Algo que de verdad Está bastante Bastante Considerable No es lo Digamos No es lo mejor Pero bueno Es lo que me ofrece Mi tarjeta gráfica Y yo por ahora Pues estoy contento Veamos lo que tenemos Que hacer aquí Como podéis ver El mapa Wow Vale Perfecto Como podéis ver El mapa Nos ofrece Una variedad Bastante amplia De sitios Y aparte La naturaleza Es increíble Es algo virtual Y algo bastante Realista Que los desarrolladores Se lo han currado muchísimo Y el cual es de agradecer Nosotros continuamos Que es lo importante Y tenemos que ir A cuatro puntos Esta vez Para ver Lo que tenemos que hacer No nos damos Demasiado a presa Porque Lo que queremos mostrar También es el videojuego Y en otros gameplays Ya mostraremos La continuación Pero bueno Por ahora nos centramos En lo que tenemos que hacer Vamos a ir primero A este Al más cercano Que es de 153 metros Como podéis ver Tenemos un amplio apoyo De compañeros Que nos están ayudando A pasar la misión También tenéis Aeronaves Como podéis observar Y la verdad Que No sé Yo estoy sorprendido Y estaba esperando A que este juego Saliera free to play Para comenzar a jugarlo Y vivir la experiencia Que me habían recomendado Entonces Ya os lo digo Si lo podéis probar No dejarlo de lado Y disfrutaréis Del videojuego Veamos Aquí lo que nos pide Le damos a la X Y esperamos a que se cargue Vale Vamos al siguiente punto Y los recogemos Lo mismo Aquí nos están atacando Lo cual estamos viendo Ahora mismo Básicamente este juego Se trata de completar Misiones Las cuales Pues bueno Te van contando Un poquito La historia Y bueno Te diviertes Te lo pasas bien Y descubres nuevas cosas Veamos aquí Lo que tenemos que hacer Vale Tenemos que recoger El siguiente punto Y son los dos últimos Que nos quedan Para poder completar La misión Por lo que veo Veamos Los recogemos todos Y nos falta El último punto De recoger Que está a menos De 30 metros Veamos Vale Una vez recogido Esperamos coordenadas Y continuamos Con la misión Vale Pues nos están atacando Vamos a hacer Lo siguiente Y empezar a matarles A ver si por aquí Tenemos algo Nada Perfecto Son los Como habéis visto Los goals Que acabo de poner Son los objetivos Que hemos conseguido Digamos Y bueno Pues no está mal Que nos lo pone Vale Este es el rifleman Que tenemos que matar Entre todos Vale Que es como el jefe Vale He recogido Su armamento Es bastante Fantástico El juego Y es lo que Le hace especial Entonces Ya os lo digo Que disfrutaréis Muchísimo jugándolo Somos un par De personas Y esto es una Nave super inmensa Que nunca había visto En mi vida Por cierto Vamos a ver Voy a cambiar De arma Ahí, ahí Esto está mejor Vale Tengo que Recargar Recargamos En esta ocasión Y nos tenemos Que ir Y encontrar Al capitán O sea Juntarnos Con el capitán Que está A 140 metros Vamos para allá Que es lo que Se nos pide Y a ver Lo que sucede Hemos de tener Cuidado también Con estos Pequeños Fireworks Como se dice Tenemos que tener Cuidado que no nos de Porque posiblemente Nos mate Como podéis comprobar Vale Aquí están Todos nuestros Compañeros O la mitad De ellos Como veis Tienen nombres De jugadores Ya que son jugadores Y Vale Pues nos tenemos Que juntar Con el capitán Y aquí Vemos El nuevo La libertad Ha bajado Las causas Hace ¿Quién Copia? Capitán Grant Sir Las interferencias Terraforming Continuando Corporal Continuando Continuando Hasta que Tu voz Descubre ¿Entendés? Sir Me reconozco Te Eres uno De Von Bach Pero ¿Quién eres? ¿Y qué Estás haciendo En mi base De operaciones? Mi nombre es Cass Y no Espera ¿Has ¿Puedes decir Von Bach Como en Vambach Industries El chico Que llamaban De En el centro de la medicina, enviamos a uno de tus hombres para descargarlo para los servicios. Sí, señor. Señor, los hostiles en la riqueza están disparando el equipo de rescate. Si no pueden entrar en el strato en los próximos 35 minutos. Señor, los sobrevivientes en los 4 a 7 probablemente se destruirán. Eso no va a suceder, señor presidente. Pregúrgamos a todos, pero diga a esos hombres en el strato, que nos vamos a darles. Sí, señor. Hey, Eisenhower. Estos snipers parecieron serían EMC. Solo un montón de mutantes de sangre. Estos están apagados de mutantes ahora. Estás diciendo que esas cosas son ejemplos de coalición de la coalición de la Tierra. Sí. Parece que no se obtienen la memoria cuando esa giga se rompió todos esos años atrás. Ellos piensan que estás invadiendo. ¿Cómo sabes todo esto? Hay mucho viejo de EMC en el alrededor, lo más de lo que es el proyecto... Sí, el proyecto Tranquilidad. Sé todo lo que es. Los humanos y los votos vivan en perfecta harmonía. Qué un montón de chocos. Tranquilidad no era una operación de combate. Los mutantes no tendrían acceso a la fuerza de fuego capaz de descargar un trato carriera. No, estás en el camino con ese misterio. No, 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 no. No, 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 no la misión completada, vamos a parar aquí y vamos a continuar en un próximo gameplay lo que nos pide nuestro general, y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este gameplay vale, va a haber próximos por último quisiera agradecer a todas las personas que me están apoyando, cada día somos más en las redes sociales los apoyos que me está dando son increíbles muchísimas gracias por todo ello en los comentarios abajo del vídeo me podéis decir cualquier sugerencia, si queréis grabar un gameplay, como se descarga este juego, yo os atenderé sin ningún problema no olvidéis suscribiros, compartir dar a like, favorito para que cada día seamos más y crezcamos juntos como lo estamos haciendo y bueno, nada más que agregar de verdad muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente gameplay, adiós